Música Hemos hecho un convenio entre tres asociaciones, APIA, APRISA, que son importadores de semillas, también hay empresas semilleras locales, y a sus semillas, que aglutinamos a gran parte de las empresas semilleras, y con el apoyo técnico del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Esto nace por una situación de que el uso de semillas certificadas ha venido a porcentajes muy bajos, entonces estamos ya en una situación muy crítica, ni el 35% se utiliza en semillas de soya, semillas certificadas, el saldo es semilla informal, ilegal, semilla que viene de distintos orígenes, que viene de producciones locales y viene de contrabando, y en el parte de maíz la situación es más grave, más grave porque hay una fuerte utilización de maíz extranjénico, semillas que no están autorizadas, entonces estas tres asociaciones forman el comité, el colegio, para trabajar y apoyar a las instituciones públicas en revisar todas estas normas de fiscalización. Por ejemplo, el INEA no fiscaliza solamente a la semillera, no fiscaliza al usuario, entonces ese es uno de los temas también que queremos ponerlo a partir de mañana, que ya vamos a empezar a trabajar con las, o a invitar a las instituciones públicas que se sumen a este proyecto. ¿Qué sería, digamos, como prioridad y qué otros pasos tendrían que seguir para poder cuidar nuestra semilla y proteger nuestra producción? Bueno, nuestro primer paso es hacer un convenio con estas instituciones que nos regulan, y a partir de ahí empezar a revisar las normas, porque si no hay normas legales donde puedan actuar la parte pública, es muy difícil, estamos como ahora, las normas llegan hasta cierto punto y no pueden seguir controlando, en este caso al usuario o al transporte, a esa semilla que va dentro de los caminos nacionales o lo que entra de contrabando. Entonces, usted habla con aduana y solamente dice que ellos revisan la parte legal de importación, SENASAC solamente revisa la parte de inocuidad, el INEAT no puede parar un camión en ruta porque no tiene competencia, entonces esas normas hay que revisarlas y cada institución tendrá que mejorarlas para volver a que el agricultor haga semillas certificadas. Estas normas tienen más de 20 años, hoy toda la parte de semillas ha cambiado muchísimo, hay muchos eventos nuevos, muchos eventos que nos pueden ayudar a mejorar la producción, y bueno, ahora se está haciendo muy informal, muy informal, entonces ya el sector semillero ha cerrado, hay empresas locales que han cerrado su programa de investigación, empresas importadoras que no están importando maíz porque no lo venden, porque no es que no saben venderlo, no lo pueden vender y eso va a tener un efecto muy fuerte dentro de 6, 7 años que no haya nuevas variedades. Música 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 ¡Gracias!